¡Muy buenas a todos! Aquí Daipedid y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Let's Go Eevee. Acordaros que estamos en Sklip SEA y nos estamos enfrentando a otra vez a los miembros del Team Rocket, ¿vale? Así que vamos a seguir, vamos a seguir. Nos va a tocar combatir también contra este. Evidentemente esta zona hasta allí es restringida, largo de aquí. No me pienso ir, ¿sabes? No me pienso ir. Como siempre, gracias por el apoyo. Espero que sigamos con esos 1000 likes por capítulo que son brutales. Gracias, chicos. Nos sacan un Electabuzz, vamos con David. Y, pues, ¿sabéis qué? Casi que mejor voy a cambiar de Pokémon, aparte porque estamos envenenados y no me acordaba de curarlo. Porque, como ya sabéis, Rafael, vale, es tipo tierra y los ataques eléctricos que me quiere hacer Electabuzz no me van a afectar. Los balos que me haga patada baja y vamos a ver qué nos hace porque me da mucho miedo, ¿eh? Nos hace rayo, vale, bien, 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 bien. Vamos con el Terremoto. Quizás ahora sí que nos hace el patada baja. Vamos a ver. Rapidez. No, no tiene nada de luchas Electabuzz, así que va a ser bastante fácil de ganar. Vamos con el Terremoto. Ahí estamos. Y adiós Electabuzz. Adiós Electabuzz. Vale, ganamos, chicos, sin ningún problema. Está a nivel 35, pero bueno, nosotros estamos también a ese nivel más o menos, así que no vamos mal. Subimos experiencia. Ahí estamos. Y ganamos a Jerónimo. Lo siento, Jerónimo, compañero. Cosas que pasan. Vale, sigamos. Vamos a coger la Pokéball. Vale, Cápsula X o Ataque X, mejor dicho. No es gran cosa. Y voy a quitar el envenenamiento a Ivy. No me gusta nada que esté envenenado. Vale, vamos a usar unos roquicos. Vale, chicos, que curan los problemas de estado. Perfecto. Tenemos a Ivy curadito. Y vamos a seguir. Vamos al teletransportador a ver qué pasa. Vale, nos teletransportamos. ¿A dónde llegamos? Llegamos aquí. Vale, ahí tenemos otro teletransportador y miembro del Team Rocket que estaba ahí medio escondido, pero no cuela, ¿sabes? Ya te había visto. Pero bueno, vamos allá. Vamos a combatir a ver qué Pokémon nos saca y a ver si rápidamente podemos derrotar a todos los miembros del Team Rocket. Porque la verdad es que son muy pesados, ¿eh? Sois muy pesados los miembros del Team Rocket. Vale, un Gasly. Vale, vamos a hacer un Breozona. Ya sabéis, ataque tipo siniestro. Súper eficaz contra Fantasma. Así que, un Breozona. Ahí está. Y cae fácilmente ese Gasly. A ver cuál es su siguiente Pokémon. A ver qué más nos saca. Vale, subimos un poquito de experiencia, como siempre. No, mucha, ¿verdad? Y nivel 36 para Iker. Bien, bien. Va a sacar a Persian. Va a sacar a Persian. ¿Tenemos algo para Persian? Voy a sacar a Rafael, ¿vale? Porque Persian, al ser tipo normal, a lo mejor no tiene nada para ganarme al tipo roca, ¿vale? A ver si se estampa contra el muro que es Graveler. Ahí estamos. Graveler, Shiny Graveler, que aún bola más. Contra Persian. Vamos a hacerle terremoto, que es nuestro mejor movimiento. Y a ver qué hace Persian. Amago. No me preocupa. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Nos quita poquísimo. Le hacemos el terremoto a ese Persian. Ahí estamos. Y casi, casi, casi lo debilitamos. Bien, 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 bien. Vale, voy a hacer otro terremoto para rematarlo. Cuchillada de Persian. Otra vez movimiento de tipo normal. No es muy eficaz. No hay ningún problema. Para eso está Graveler. Terremoto nuevamente. Y va a caer ese Persian sin problemas. Y ojo, que creo que al fin se viene. Creo que al fin se viene el momento que tanto he estado esperando. Vale, Graveler al 34. Perfecto. Perfecto, chicos. Vale, resto del equipo también. Ganamos al recluta. Y dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. ¡Ahí estamos! Iker está evolucionando. ¡Por fin! ¡Por fin vamos a tener a Blastoise! Mi inicial favorito. Ahí estamos. Y aquí está, sí, el potente Blastoise con esos cañones. ¡Qué pasada! Y que ha evolucionado a Blastoise. Lo registramos en la Pokédex, evidentemente. Ahí estamos. Pokémon agua, Pokémon marisco. ¿Vale? Curioso. 1,6 metros, 85,5 kilos. Tras fijar el blanco, ataca disparando un chorro de agua a una presión mayor que la manguera de un bombero. Ahí está Blastoise. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Y vamos a sacarlo de la Pokébal. A ver si puede salir. Sacar de la Pokébal. Ahí estamos. Vamos a ver los datos. A ver qué tal está. Qué tal está nuestro Blastoise. Aquí lo tenemos. 90 de ataque especial. 96 de defensa especial. 115 de vida. Muy bien, muy bien, ¿eh? Está genial nuestro Blastoise. A ver si sale. Creo que aquí no salen de la Pokébal. Qué lástima, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Primero vamos a enfrentarnos a todos los miembros que hayan por aquí. ¿Vale? Y después ya entramos en los teletransportes. ¿Este es el fin de Slip S.A.? Pues no lo sé. Pero tú estás ahí muy tranquilo, ¿no? Muy... No sé. Deberías hacer algo, ¿sabes? A ver, sigamos. Hay unas escaleras. No pasa nada. Seguiremos. Soy una de las cuatro hermanas Rocket. Vale, o sea que me voy a tener que enfrentar como mínimo a cuatro hermanas. Eso es lo que... Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Dos Pokémon y nos saca Grimer. Nos habría ido bien ir con Grable, pero claro, tampoco sabemos qué nos van a sacar. Vale, así que vamos con Eevee. Creo que podríamos ganar con Eevee perfectamente. Vamos con la Flare en vestida y a ver si debilitamos al Grimer de primeras. Pues no, la aguantaré. Ya... Eevee ya no es como al principio, ¿eh? Ya no es tan... Eh... Bueno, vale, ya no revienta tanto, podríamos decir, como al principio. Pero bueno, no pasa nada. Hemos quemado al Grimer, así que cada turno le iremos quitando un poquito de vida. Y a más a más, si le pegamos a pesar de la reducción... Vale, pues ganamos. Vamos a ver. Flare en vestida. Sí, le pegamos. Y adiós a ese Grimer. Bien, Eevee, bien. Bien, Eevee, bien. Podrías haber hecho el crítico antes, ¿sabes? Y ya habíamos pasado. Pero bueno, no pasa nada. Ganamos. Perfecto. A ver qué más Pokémon tiene. Tiene uno más. Koffing. Pues cambiamos de Pokémon. Bueno, cambiamos de Pokémon. Sacamos a nuestro Raichu a Lola. Que podríamos poner el primero porque nos sacan muchos Pokémon de tipo Veneno. Aquí los pesaditos del Team Rocket. Aquí está nuestro Raichu a Lola. Nos sacan a Koffing. Y la verdad es que Raichu a Lola va súper bien. Tanto por el lado psíquico como por el lado eléctrico. Hacemos psíquico. Ahí estamos. Perfecto. Y adiós a ese Koffing. Bien, chicos. Bien, vamos muy bien. Me está asustando, pero que haya mucho teletransportador. O sea, hay muchísimo teletransportador. Veo escaleras. O sea, va a ser peor aún. Yo creo que cuando estuvimos en Ciudad Azul. Fijaros aquí. O sea, qué montón de escaleras. Teletransportadores. O sea, podemos estar aquí. Madre mía. Hay tipo que hemos... Un montón de puertas cerradas. Tío, cuántas puertas cerradas. Otra puerta, otra puerta. Hay un montón de puertas cerradas. Vale, otro combate. Venga, vamos a ello. Al menos por cada planta hay un par o tres de miembros del Team Rocket. Tampoco hay demasiados. Tampoco es una exageración. Así que podemos seguir. Vale, ¿qué Pokémon nos vas a sacar? Zubat. ¿Veis? Pokémon de tipo Veneno otra vez. Podríamos poner a Raichu el primero, ¿eh? No sería para nada mala opción. Y así lo entrenamos. Vale, vamos a hacerle Joltioparálisis. Súper eficaz al tipo Volador de Zubat. Vale, estamos Joltioparálisis. Y cae el Zubat de primeras. Le queda otro Pokémon al miembro del Team Rocket. A ver qué nos saca. A ver si saca otro Veneno. Vamos a ver. ¿Qué me vas a sacar, compañero? Golbat. Pues sí, nos podría venir bien Eevee. Pero ya que es un Pokémon Veneno, vamos a sacar a Raichu. Y así lo usamos, que de verdad me está gustando bastante Raichu, Lola. Vale, sacamos a nuestro Raichu. Nos va a sacar ahora Golbat. A ver quién ataca primero, porque Golbat es muy rápido, ¿eh? Golbat es muy rápido y está a un nivel más que nosotros. Vamos con Psíquico. Pega más Psíquico que... Y atacamos primero nosotros. Ojito con Raichu, ¿eh? Ojito con Raichu, a Lola. Que me está gustando mucho. Me está gustando mucho. De verdad que está pegando una barbaridad. Ganamos al miembro del Team Rocket. Oh, ¿qué ha pasado? Pues que te he ganado. Eso es lo que ha pasado, amigo. Vale, a ver este señor de aquí. El presidente está en la décima planta. Espero que se encuentre bien. ¿Vale? Oh, este lugar es muy peligroso. ¿Acaso has venido a rescatarnos? Ten cuidado. No te van a poner las cosas fáciles. Pues sí, que un crío venga a rescataros es un poquito penoso por vuestra parte. Pero no pasa nada. Para eso estamos, ¿vale? Tenemos... ¿Este también quiere combatir? Sí, este también quiere combatir. Evidentemente, claro que sí. Pues nada, vamos a combatir. ¿Por qué no? A ver qué Pokémon tienes tú, compañero. Hay una Pokéball y a lo mejor una buena MT. Esperemos dos Pokémon y otra vez Pokémon tipo... David, ponte a Raichu. Ponte a Raichu. Ponte a Raichu de una vez el primero y acaba ya con esto. Iríamos mucho más rápido. Vale, a ver. Flareon vestida. Yo creo que va a ser lo mejor para quemarlo por si acaso. Vale, Flareon vestida. Uh, sí. Menos mal que lo vamos a quemar porque ese Coffin al 35 aguanta lo suyo, ¿eh? Bomba Lodo. Y nos enve... Otra vez nos envenenan, tío. ¿Cuántas veces nos van a envenenar? ¿Cuántas veces nos van a envenenar? Encima nos queda muchísima vida, ¿eh? Pero muchísima vida. Vale, vamos con el mapodrenaje para curarnos un poco porque si no al final nos van a ganar a nuestro Eevee. Vale, ahí estamos y directamente ha caído Coffin. Creo que ha sido crítico, ¿eh? Creo que ha sido crítico porque no es normal haberlo debilitado. De verdad, estoy flipando. Pero bueno, ganamos que es lo importante. Experiencia, perfecto. Nivel 33 para Raichu Alola. Perfecto. David ha neutralizado el veneno, creo. Y nos van a sacar un Magneton. Magneton. Vale, pues Shiny Rafael, ¿no? O sea, el terremoto... El terremoto le va a pegar por 4 a ese Magneton. Debería hacerle muchísimo daño. Vamos allá, Rafael. Vale, ahí estamos. Nos saca Magneton. Vale. No debería ser para nada un problema, ¿eh? Aunque esté en nivel 35. Terremoto, vamos allá. Foco resplandor tipo acero. Esto sí que va a doler un poco. ¡Buah! Digo, va a doler un poco. Un poco no. Ha dolido muchísimo. Nos lo ha debilitado. ¡Qué exageración! ¡Qué exageración! Ese foco resplandor de verdad. O sea, increíble. Sacamos a Charmeleon que esperemos que evolucione de aquí no mucho. Vamos a hacer excavar. Vale. Atacamos primero nosotros. Nos metemos debajo del edificio. Es raro hacer excavar un edificio. Triataque. Falla. Y le hacemos el excavar. Vamos allá. Súper eficaz por 4. Ganamos a Magneton. Pero brutal. Ese foco resplandor de Magneton. Muy buen Pokémon Magneton con esos movimientos, ¿eh? Vale. Nivel 38 para David. Va muy sobrado David. Y ganamos a este entrenador. Vale. Vamos a ponernos a Raichu el primero. Que no se me olvide. Vale. Que no se me olvide poner a Raichu al oro al primero. Mover. Y hay que curar a Rafael. Porque lo necesitamos, ¿eh? Y Pokémon tipo tierra nos viene muy bien. Vamos al botiquín. Vamos a usar un revivir. Vale. Evidentemente para Rafael. Ahí estamos. Y ahora usaremos... Ahora usaremos las super pociones. Poco a poco se nos están acabando las super pociones que nos regalan. Al final tenemos incluso que comprar. Porque de verdad pega mucho esta gente, ¿eh? Vale. Vamos a coger la Pokéball. A ver qué tiene. Y más PP. Oye, fijaros en los cuadros. ¿Habéis visto este cuadro de aquí? ¿Habéis visto? Es la torre de Ho-Oh. Es la torre de Ho-Oh. Hay cositas muy chulas, ¿eh? Hay cositas muy chulas. Hay pequeños detalles que si no te fijas no los ves. Pero que son muy chulos. Vale. Tenemos que seguir bajando. Estábamos bajando, ¿no? Estábamos bajando, creo. Y en teoría el presidente está arriba, pero... Hay muchas plantas por aquí. Vale. Otra Pokéball. Especial X. Vale. Perfecto. A ver este señor. El Team Rocket apareció de la nada y se hizo con el control de todo el edificio. Vale. Esta señora de aquí. El Team Rocket planea usar los Pokémon para conquistar el mundo. Vale. ¿Alguna Pokéball? No, pero hay otra persona. A ver, nos dirá algo del Team Rocket, ¿verdad? Sí. Algo de Sleep. Productos para Pokémon. En fin. En fin. Sin historias varias. Vamos a seguir caminando. Por aquí hay más salas por las que no podemos entrar. Y aquí sí que podemos entrar. Por favor, que alguien nos ayude. Socorro. Vale. Vamos a este teletransportador. A ver qué hay. Al final creo que habrá que ir por los teletransportadores. Porque si no, no llegamos a nada, ¿eh? Vale. Aquí hay otro teletransportador y un combate. Pues venga, combatamos. Y a ver si llegamos a algún sitio. Porque por las escaleras, no sé. Todo el rato es lo mismo. Todo el rato hay un par del Team Rocket y más de lo mismo. Nos sacan un Voltorb. Vamos con Raichu. Al ser tipo eléctrico nosotros también. No debería ser un gran problema Voltorb. Vale. Así que vamos con el Psíquico. Y a ver qué le hacemos. Pantalla de luz. Se va a aumentar la de fecha especial. No me gusta. No me gusta esto. Porque a lo mejor hay que gastar incluso 3 Psíquicos. Lo cual no me gustaría nada, ¿eh? No me gusta nada. Vale. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Sacamos a Rafael. Para algo tenemos un Pokémon tipo tierra para ganar a tipo eléctricos. Así que Rafael, adelante. A ver qué nos hace Voltorb. A ver si hace algo eléctrico o algo normal. Quizás Bomba Sónica. Rayo. No nos afecta. ¡Oh! Vaya. Vaya. Qué mala suerte. Vamos con el Terremoto. Rayo otra vez. Que no me afecta. ¿No te has dado cuenta la primera vez? Que no me afecta, tío. En fin. Terremoto. Y cae el Voltorb. A ver qué más tiene. Que tiene 3 Pokémon. Cada vez van más cargaditos estos miembros del Team Rocket, ¿eh? Vale. Un poquito de experiencia. Y vamos a ver qué nos saca. Voltorb otra vez. Seguimos. Terremoto. Lo malo es que se nos van a acabar los Terremotos. O sea, los PP se nos van a acabar. Creo que tenemos algún Eter que nos podemos tirar. Pero fijaros. Con este Terremoto van a ser ya 5. Y con el siguiente, que probablemente habrá que tirar al último Voltorb que va a tener. Pues nos van a quedar solo 4 Terremotos para usar. Aunque creo que con el truquito de meterlo en la caja y volverlo a poner en el equipo, creo que recuperan todos los PP's. Es una buena forma de no gastar objetos para curar. O sea, lo hicimos con Cadabra creo que fue y se curó por completo. Vale. Vamos con Terremoto. Ahí estamos. El Electrod usa Bomba Sónica. Nos va a quitar 20 de vida. Tampoco es gran problema. Y ganamos también a ese Electrod. Ahí estamos. Terremoto. Y adiós, amigo Electrod. Venga, va. Siguiente teletransportador. ¿A dónde nos llevará el siguiente teletransportador? Vamos a averiguarlo. Que... A ver si llegamos ya contra un alto mando del Team Rocket o algo por el estilo. Vale. Teletransportador. Venga. Ahí estamos. Y llegamos a una sala con otro teletransportador. Qué pesadilla, eh. Qué pesadilla esto. Venga, va. Al menos una Pokeball, por favor. Creo que aquí ya habíamos estado, eh. Esto me suena. Esto me suena o no. O quizás no. Vale, vamos por aquí. Vale, teletransportador otra vez. Vamos a meternos. Es que esto es un laberinto. O sea, no sabes dónde puedes llegar. No sabes dónde puedes ir a parar. Eh, una Pokeball. Vale, esto es nuevo, eh. Porque esa Pokeball no la teníamos. Cura total. Vale, perfecto. Cura total en el botiquín. A ver qué nos dice esta señora. Tengo miedo. Vale, no te preocupes. No pasa nada. Eh, vale. Aquí hay dos Pokeballs. Vamos a cogerlas. Primero habrá que ganarle. Pero dos Pokeballs. Creo que habrá que jugar mucho con los teletransportadores para poder llegar. Aunque subamos arriba del todo, probablemente estará cerrado a donde queremos ir. Y habrá que ir de teletransportador en teletransportador para poder llegar. Nos vuelven a sacar un Voltorb. En serio, ahora que sacamos a Raichu me vais a sacar a Voltorps. En fin, vamos a sacar a Rafael. Seguimos con el terremoto. Y a ver qué tienen esas Pokeballs. Porque nos darán una Master Ball también. O sea, en el juego original te darán una Master Ball. Nos la darán también aquí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Autodestrucción. Menos mal que hemos cambiado de Pokémon. Porque al ser tipo Roca, esa autodestrucción nos va a pegar prácticamente nada. Y adiós al Voltorb. Pues nada, gracias por sacrificarte, Voltorb. Un poquito de experiencia. Ahí estamos. ¿Y qué más nos va a sacar? Raticate. Raticate. Pues seguimos. Seguimos. No me preocupa Raticate. Pokémon tipo normal. Somos tipo Roca. Vale, vamos a hacerle Avalancha. Vamos a hacerle Avalancha. Para no gastar los terremotos. Y golpe bajo. Tampoco nos va a pegar demasiado. Y Avalancha. Mitad de vida, por favor. Bien, 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 bien. Otra Avalancha. Y se acabó. Nos va a hacer golpe bajo quizás. Triturar ahora. Nos ha quitado bastante. Los Raticate. Pegan un poquito, eh. Vale, ganamos al Raticate. Ganamos a este miembro del Team Rocket. Podremos coger a dos Pokéballs. Pero creo que ya no hay más teletransportadores. Y que habrá que volver otra vez para atrás. Va a costar llegar al final de todo esto, eh. Va a costar llegar al presidente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a coger tres Pokéballs. Revivir máximo. Bien. Bien. Muy buen objeto. Muy buen objeto, chicos. Caramelo raro. También muy buen objeto, por supuesto. Y el último una M.T. Venga, va, para, para. ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! Sí, hay que verlo todo. Hay que verlo todo porque no podíamos saltarnos esta pedazo de M.T. No podíamos saltarnos esta pedazo de M.T. Que necesitaba, sí o sí, Melo. O sea, Melo necesitaba este lanzallamas. Vale, qué ganas de quitarle el ascuas. Adiós a ascuas. 40 de potencia solo. Y hola, bienvenido. Lanzallamas con 90 de potencia. Vale, chicos. O sea, ¿dónde va a parar? Más del doble. Y nada, ya podemos seguir. A la que evolucione a Charizard será brutal. Entre lanzallamas y Charizard va a pegar muchísimo Melo. Vale, por aquí ya habíamos pasado. ¿Vamos para arriba? No sé por qué, pero vamos para arriba. Vale, estamos en la última planta. Vamos a ver si está por aquí el presidente, ¿vale? ¡Alto! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues he venido a, no sé, a reventaros las caras, podríamos decir. Y que dejéis de robar Pokémon y apoderaros de las empresas. Vale, nos sacan un Drowsy Pokémon tipo psíquico. Vamos con Raichu. Podríamos hacerle un rayo. Yo creo que de un par de rayos debería caer. Vale, estamos al mismo nivel. Vamos con Rayo. Así no gastamos tanto psíquico. Rayo con Raichu. Ahí estamos. Casi media vida. No ha llegado a media vida, ¿eh? No hemos llegado a media vida. Qué lástima. Lo bueno es que el psíquico, pues, no es muy eficaz. Porque somos tipo psíquico. Así que acabaremos ganando bastante fácil a base de rayos. Hazle un crítico, Raichu. Hazle un crítico. Vamos. ¡Vamos! No le hacemos un crítico, pero se debilita. Perfecto. Vale, un poquito de experiencia. ¿Y qué más? Zubat. Seguimos. Seguimos con Rayo de nuestro Raichu, ¿vale? De verdad. Nos ha ido genial que nos cambiasen a Raichu por Raichu a Lola, ¿eh? Otra vez Rayo. Ahí estamos. Rayo para ese Zubat. Vamos, Raichu. Está muy chula la animación del Rayo. Tengo ganas de verla del trueno. A ver cuál es la diferencia. A ver cómo la han hecho. Vale, ganamos al Zubat. ¿Y qué nos va a sacar ahora? Golbat. Pues seguimos. Seguimos. O sea, seguimos con el Rayo. Nos viene perfecto, chicos. Que nos saquen Zubat y Golbat. Volvemos, Rayo. Deberíamos ser más rápidos. Ahí estamos. Rayo de Raichu. Y adiós al Golbat. Vamos de maravilla. Vamos de maravilla. Ganamos muchísima experiencia. Nos ha dado el Golbat. Y nivel 36 de Melo. Nivel 36 de Melo. Ahí estamos. Ganamos este miembro del Team Rocket. Y vaya capitulazo. Porque creo que ha sido en este capítulo que también hemos hecho a Blastoise. Y ahora vamos a tener a Charizard. Y si fuera el anterior, de igual. Vaya dos capítulos. Vaya dos evoluciones. De verdad. O sea. Tal brutal este Charizard. Ahí estamos. Blastoise y Charizard. Vaya equipazo. Vaya equipazo que tenemos ahora. Lo registramos en la Pokédex a Charizard. Datos de Charizard registrándose. Pokémon Llama. Fuego volador. Casi 2 metros. 90 kilos. Cuando exhala fuego abrasador. La llama de la punta de la cola se aviva. Y adquiere un intenso color rojo. Buah, qué pasada, chicos. Quiero aprender a ataque a la... Vale. Nos viene muy bien como Pokémon tipo volador. Que ahora es también Charizard. Vale. Y le quitaremos... Creo que el Furia Dragón. Quita solo 40 DPS. Vale. Así que le voy a quitar el Furia Dragón. Le vamos a poner... Le vamos a poner el ataque a la... Vale. Ahí estamos. Ataque a la que aprende Charizard. Perfecto. Y qué grandísimo Pokémon está hecho Charizard ahora, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Datos. Buah, qué chulada, ¿eh? Qué chulada se ve el Charizard. 106 de ataque especial. Vaya... Vaya portento por el lado especial, ¿eh? Vaya portento por el lado especial. Vale. Sigamos, chicos. Sigamos que esto no ha acabado, ¿eh? ¿Podremos entrar? No podemos entrar. Hay que ir a través de algún teletransportador, imagino. Se veía venir. Se veía venir. Y os lo decía yo que había que usar teletransportador seguro para llegar. Fijaros. No. Está Giovanni con el presidente. Qué pesado eres, Giovanni, tío. Qué pesado eres, Giovanni, tío. Vale. No podemos ir a la planta 10 por las escaleras. Vamos a ver si tenemos este teletransportador. Venga, va. Nos metemos. Creo que ya habíamos venido por aquí, ¿verdad? Por aquí ya habíamos venido, chicos. Esto es un lío. Esto es un lío, de verdad. ¿Por qué no me dejan tranquilo? Vale. Vamos a entrar, por ejemplo, por aquí. Quizás deberíamos ir a la primera planta y empezar por ahí. Pero bueno. Hay una Pokeball aquí, ¿vale? Vamos a cogerla. Pokeball. Cápsula directo. Pues no lo quiero para nada, sinceramente. Es para hacer más críticos. Pero no creo que lo usemos. Vale. Pues volvemos a bajar las escaleras. A ver si en la siguiente planta hay algún teletransportador que nos venga bien. Este de aquí. Este diría que no nos hemos puesto en él. Vamos a probarlo. A ver si desde este llegamos. Vale. De momento estamos en una sala nueva donde solo está esta mujer. No, socorro. No perteneces al Team Rocket. Perdona. Lo doy por supuesto. Te voy a regalar uno de nuestros productos por las molestias. Autodestrucción. Vale. Gracias. Gracias por la mente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Vale. No podemos entrar, pero nos ha venido muy bien. Nos ha venido muy bien este teletransportador. Vale. Sigamos. Sigamos. Venga. A ver si hay más por aquí. Vamos hacia la izquierda del todo. Vale. Aquí habrá algo. Sí, ahí es el teletransportador. Nos metemos en él. Venga. Ya es que de perdidos al río. De perdidos al río. Vamos a ver a dónde paramos. Vale. Aquí hay un alto mando. Esto es bueno. Esto es bueno, eh. Esto es bueno. Aunque aquí ya podríamos haber llegado aquí de otra manera. Vale. Vamos aquí. Tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Jefe, ¿conoces a este crío? Sí, le pegué una pequeña paliza. ¿Conoces a este tipo, Petit? Vamos a ver. ¿Sois tan necios como para entrometeros en nuestros asuntos? Para ser tan pequeños tenéis mucho coraje. Por tu tono diría que nos tienes miedo aunque seamos unos niños. Eh, qué mocoso. No te hagas el listillo con mi jefe o lo lamentarás. Cálmate. Basta con darles una buena lección a estos jóvenes impertinentes. Pero si ya te pegué ya una lección. ¿De verdad quieres otra lección? ¿De verdad? Pues nada, vamos a dársela. Goyo va a jugar con nosotros. Va a combatir con nosotros. Contra Mookie, eh. Le trotojito que no se andan con tonterías. Pero nuestro Raicho Alola nos viene bien para ese Mook. Al igual que el cubón de nuestro compañero va bien para los dos. Vamos contra Mook. Vamos allá con el psíquico. Imagino que atacará primero el Electrod porque está a mucho nivel. Vale. Autodestrucción. Madre mía, no se anda con tonterías, eh. No se anda con tonterías. Autodestrucción le pega hasta a su compañero. Vaya tontería que ha hecho aquí el comandante. Gracias, comandante. Nos has ayudado a subir de nivel. Nivel 34. Perfecto, chicos. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver. Rafael Al35. De verdad, gracias por la autodestrucción. Psíquico con Raichu. A ver cuánto le quitamos. Y casi, casi ganamos. Cubón debería acabar con Mook, ¿vale? Vamos a ver. Tóxico. Eso sí, de Mook que nos comemos, ¿verdad? A nosotros. Ese tóxico viene para nosotros. Nada, nos envenena. Nos va a fastidiar bastante, pero bueno. Huesomerang. Ataque de tipo tierra. Y ganamos a Mook. Bien. A ver si les queda otro Pokémon. Más experiencia. Bastante experiencia. Aquí ganamos. Alan en el nivel 37. Madre mía, Alan también es una máquina, eh. Y el veneno que nos hace un poquito de daño porque es tóxico. Tóxico cada vez hace más, ¿vale? Golbat. Solo les queda un Pokémon. Vamos a ver. Solo les queda... No, Golbat y Raticate. Vale. Voy a seguir con Raichu porque prefiero gastar un revivir que gastar algo para curarle... Para curarle el envenenamiento. Así que prefiero seguir con Raichu a saco. Hacerle un rayo a ese Golbat, que es el Pokémon que tienen a más nivel. Y que Cubón, que sí puede, que golpee... ¡Ojo, ojo! ¡Súper eficaz! Súper eficaz el golpe bajo. No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Triturar de Golbat. Y Cubón a media vida. Y foco energía de Cubón. Podrías haber hecho algo más, no, Goyo. Digo yo, o sea... No pasará. Vale. ¿Qué sacamos ahora? ¿Qué sacamos ahora? Rafael está muy tocado. Estaría bien el avalancha. Pero está un poquito tocado, ¿vale? ¿Probamos a Melo? Vamos a probar a Melo. Me apetece. Me apetece sacar a Charizard. Me apetece sacar a Charizard, que lo acabamos de hacer. ¡Ahí estamos! Charizard. ¿Cómo lo ves, compañero? ¿Cómo lo ves? Vamos a hacerle un lanzallamas a Golbat, ¿vale? Que es el Pokémon más peligroso, bajo mi punto de vista. Aunque Raticate nos ha debilitado al Raichu. Golpe bajo otra vez. Esta vez a Cubón. ¡Tajo aéreo! Del Golbat. Pobre Cubón. Pero dejar a Cubón tranquilo. Cubón, has aguantado bien, compañero. Está muy bien. Lanzallamas de Charizard, que ha atacado el último, ¿eh? Y más de media vida. Bien. Raichu, que saca a nuestro compañero. Imagino que atacará al Golbat. Yo, por si acaso, voy a hacer el lanzallamas al Golbat. Vamos a ver. Debería atacar primero Raichu, yo creo. Vale. A ver qué hace. A ver. Mucha animación. Vale. Y golpe bajo de Raticate. Bueno, Raticate siempre ataca primero con el golpe bajo. Puño, trueno. Y debilita a Golbat. Bien. Bien, 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 bien. Adiós a Golbat. Ahora el lanzallamas debería hacérselo directamente al Raticate. Vale. Lanzallamas de Melo. Ahí estamos. Y ese Raticate que va a pillar bastante. Y casi lo debilitamos. Brutal. Y aún tiene más Pokémon. Qué pesado eres. Qué pesado eres. Vale. Voy a hacerle lanzallamas al Raticate por si acaso no ataca Raichu a Raticate. Mejor debilitarlo ya. Y después ya ganamos a Weising. Vale. A ver qué hace. Venga, va, compañero. Ataque rápido de Raichu. Muy bien pensado. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Directamente cae Raichu. Y el lanzallamas se lo va a comer ahora Weising. Perfecto, chicos. Nivel 37 para Iker. Ahí estamos. Y lanzallamas de Melo. ¿Quién se come Weising? Y casi ganamos. Crítico. Bomba Lodo. Ojito. No nos envenenes, por favor. Vale. No nos envenena. Imagino que volveré a hacerle ataque rápido. Yo por si acaso le meto otra lanza llamas. Sino un combate más difícil de lo que me esperaba, eh. Más difícil de lo que me esperaba. Pero muy chulo y muy divertido. Ya me apetecía hacer combate doble. Puño a trono de Raichu. Y cae el Weising de ese... Eh... No sé cómo se decir. Uno de los líderes, ¿vale? Del Team Rocket. Atlas. Ganamos. Ahí estamos. Nos dan un poquito de dinerito que siempre viene bien. Y a ver qué dicen ahora. Así que tu victoria en la anterior ocasión no fue fruto de la casualidad. Está claro de que debemos tener más cuidado con vosotros dos. Apartaros. Vale, pues se piran. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Anda, mira. Se le ha caído algo. Llave magnética. Bien, al fin. Al fin conseguimos algo. La pregunta es... ¿Qué podremos abrir ahora con esa llave? O sea... Habrá que averiguarlo. Vamos a usar Revivir. Vale, nos ha curado el equipo. ¿Nos han curado el equipo directamente? Vale, muchísimas gracias. Y podemos usar la llave. Vale, bien. Bien. Se da la vuelta. Vamos a coger la Pokeball. Y Eter máximo. Bueno, no es que sea... Nos va a venir bien. Nos esquivamos este entrenador. Y otro mismo de Team Rocket. Venga, vamos allá. Vamos allá. Va a ser el último probablemente de este episodio. Llevamos casi media hora. Y... Uf, se hace... Se hace largo esto. Hay muchos entrenadores. Eso sí, estamos subiendo mucho de nivel. Lo cual nos viene genial. Sobre todo, pues para ese Charizard y ese Blastoise que hemos conseguido. Y vamos con Recho Alola contra Ekans. Se me van a acabar los PPs. Oh, también nos han dado todos los PPs. Nos ha ido genial ese combate con Goyo para que nos curen los Pokémons al completo. Vale, ganamos a Ekans y a ver qué más tiene. Le tiene que... Tiene un Pokémon más. A ver qué es. ¿Qué nos vas a sacar, compañero? Hypno. Hypno. Vale, pues sacamos a Ivy que tiene el ataque de tipo siniestro, ¿vale? Contra Psíquico... Ahora mismo el mejor sería Ivy con ese Umbriozona. Así que sacamos a David al combate. Ahí está, David. Qué bonito que es. Y nos sacan a Hypno. Buen Pokémon Hypno. Muy buen Pokémon Hypno. Nivel 33. Y vamos a hacer la Umbriozona. ¿Atacamos primero? Sí. Umbriozona con Ivy. Y aguanta a Hypno, ¿eh? Ya no pega tanto a Ivy. Le cuesta, le cuesta pegar ya. Vamos a ver. Meditación de Hypno. Bueno, no es... No debería ser un problema para nada. ¿Vale? Porque en el siguiente ataque vamos a ganar. Así que nos da igual que se chete el ataque. Umbriozona, otra vez. Y ganamos a ese Hypno. Bien, chicos. Bien, bien, bien. En el siguiente episodio seguro sí o sí que tenemos que acabar con esta... Con esta empresa es LPSA. Tenemos que salvar, mejor dicho, la empresa de Giovanni. A ver qué planea hacer el líder del Team Rocket. Vale, aquí hay un teletransportador. Y por aquí vamos a ver si hay algo más, por si acaso, antes de acabar. ¿Alguna Pokébal escondida? Sí, hay una Pokébal escondida. Uh, y un combate quizás. Pepita, vale. Y podemos huir. Podemos huir del combate. Vale, perfecto. Pues nos vamos a meter en el siguiente episodio en este teletransportador que hay aquí. Y veremos a dónde llegamos. Reventadlo a like si os gusta esta serie tanto como a mí. Un saludo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.